Nosotros nos vamos a despedir con un regalo, como le dije, una sorpresita final. Y tenemos, bueno, acá agradecer, imaginate a todos, a Liliana Paroy que me mandó unos bombones divinos, a Mariano Chiade también unas flores, y agradecer sobre todas las cosas a toda la gente que hizo el programa con nosotros, que ustedes más o menos los conocen, que están atrás de cámara, a los productores, al director, a vestuario, a maquillaje, a todas las marcas que nos acompañaron durante este tiempo, ¿700? No es poco, mirá. En este momento, tu mamá. ¿Qué significa los unos y los otros para nosotros? Ahora es el lugar del otro, entender lo que al otro le pasa con temas que jamás imaginamos, pero tratar de, no de juzgar, sino de abrir, abrir un poco el panorama, abrir un poco la cabeza y escuchar. Hace un año y medio descubrimos que fuimos apropiados por nuestros padres de crianza. Porque vos pasaste cosas tremendas, y para mí es un orgullo lo que va a pasar ahora, por todo lo que tiene que ver con la historia. Probabilidad de hermandad completa, el 99%. 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Lo veo con ustedes mismos Que se brindan íntegros Y me siena de ternura también Encontrar gente como ustedes Estuve hace 24 años esperando Para conocerte Ya hace 7 meses que estamos juntos Y para siempre Tuve que esperar 25 años Para poder sentir un abrazo tuyo mamá Y yo para darte un beso Los amigos son hermanos de la vida Son personas que uno elige Porque son de fiebre Estuve 18 años Y tus besos Y tus abrazos Ya nos queda toda una vida juntas Yo sé que en este programa Hay mucho llanto Hay mucha emoción Pero también hay mucha alegría Y también hay mucha verdad Que para eso vienen A buscar la verdad Música 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 Música